Muy bien, vamos a ver cómo ingresar a una reunión de Cisco WebEx desde su celular. Entonces, primero les tiene que llegar un correo electrónico como este que vemos aquí. Damos clic en el correo electrónico y se despliega toda la información. Va a estar el nombre de la sesión, va a venir un número de sesión, la contraseña y además unas pequeñas instrucciones. Entonces, la primera instrucción es dar clic sobre el enlace. Damos clic y de una vez nos da la opción de ir a descargar la aplicación. Damos clic sobre descargar. Ok, aquí seleccionamos con qué programa iniciar la descarga de la aplicación. Puede ser con el Google Play Store. Seleccionamos y le damos solo una vez o le damos siempre. En este caso, solo una vez. Ok, aquí está ya la opción de instalar. Entonces, le damos clic sobre instalar y va a empezar a descargar el archivo e instalarlo. Una vez que ya está instalado, nos va a aparecer la opción de abrir. Entonces, damos clic sobre abrir y ya se abre la aplicación. Aquí nos va a desplegar las condiciones del servicio y la declaración de privacidad. Si estamos de acuerdo, damos clic sobre aceptar. Ok, muy bien. Ya aquí estamos dentro de la aplicación y la aplicación sabe que queremos ir a esta reunión porque utilizamos ese enlace en específico que venía en el correo. Entonces, viene el nombre de la reunión y viene para poner el nombre nuestro y la dirección de correo electrónico. ¿Cuál nombre y cuál dirección? Las que venían en el correo electrónico que nos enviaron. Entonces, ponemos Jorge Prado, me lo enviaron a este correo y le damos aceptar. Ok, muy bien. Ya ahora la aplicación lo que nos pide es la autorización para poder utilizar la cámara, el audio y la señal de teléfono. Entonces, aquí nos pide permiso para el teléfono, le damos permitir. Nos pide permiso para fotos y videos, le damos permitir. Y el permiso para grabar audio, le damos permitir. Entonces, ya está configurado para que pueda captar nuestro audio y captar nuestro video cuando estemos en una llamada. Ok, aquí da una opción de poder cambiar el canal de audio. Ahorita vamos a ver eso. Y otra para conectar dispositivos de Cisco. En este caso no es importante. Le damos aceptar. Ok, muy bien. Bien, entonces aquí, si nosotros vamos y le damos clic en utilizar internet para el audio, nos despliega las opciones. Entonces, podemos conectarnos por una llamada telefónica. Pero lo ideal en este caso sería si tenemos audio por internet, si tenemos conexión a internet, entonces utilizar que el audio nuestro viaje a través de internet y no por una llamada. Ok, le damos clic en utilizar internet para el audio. Y entonces ya se despliega el ingreso a esa reunión. Vean que en este caso está en rojo el micrófono, está en rojo la cámara porque están apagados. Si le doy clic aquí, entonces dice que el micrófono ya no está silenciado. O sea, que ya pueden escucharme. Si le doy clic a la cámara, dice su cámara está encendida. Y esto es lo que van a ver las personas. Esta es mi imagen. Ok, si le damos clic donde dice entrar, entonces ya va a entrar. Sale un anuncio que no es relevante. Damos clic en cualquier otra parte. Cuando salga el anuncio, damos clic en cualquier otra parte. Y entonces ya podemos ver aquí al organizador, que es del CCD. Y en este caso, el participante que soy yo. Vean que tengo el micrófono apagado y la cámara encendida. Ok, aquí ya desactivé el silencio. Entonces, cuando yo entré a la sesión, como se veía aquí, el organizador me silenció el micrófono. Entonces, yo lo puedo estripar para desilenciarlo. Ok, ya ahí el organizador empezó a transmitir. Y entonces, aquí vamos a tener distintas opciones. Aquí van a ver muchas opciones. Y aquí de participantes y chat. Entonces, si le damos clic aquí, vemos las distintas opciones que hay. Puedo cambiar la conexión de audio, apagar el altavoz, que no suene lo que está diciendo el conferencista. Hay muchas opciones de configuración, pero vamos a ir a estas de configuración. Le damos clic ahí y vean que aquí está nuevamente la configuración de audio y video para seleccionar qué cámara vamos a utilizar o qué canal de audio. Ok, si volvemos a la página principal de la reunión, aquí tenemos esta opción. Si le damos clic, podemos ver los participantes. Aquí está el organizador. Estoy yo como participante. Y están las opciones de chat y de levantar la mano. Ok, si volvemos a la pantalla principal y damos clic sobre esta X, va a ser para abandonar la reunión. Nos va a pedir que confirmemos. Y si queremos abandonar la reunión, le damos clic ahí. Ok, ya se cerró nuestra participación en la reunión. Entonces, digamos que fue que salimos de la sala, pero la aplicación todavía está abierta. Entonces, para volver a la reunión, simplemente ingresamos nuevamente a la aplicación. Y aquí, si tenemos una sesión, si tenemos una cuenta, iniciamos sesión. Pero en este caso, solo vamos a entrar a la reunión. Ok, aquí nos pide cuál es el número de reunión. Entonces, ese número de reunión, es el número que venía en el correo de invitación. Que está aquí, número de la sesión. Lo copiamos, vamos aquí y lo pegamos. Ponemos nuestro nombre y el correo electrónico a donde nos llegó la invitación y le damos clic en entrar. Y ya aquí estamos entrando nuevamente. Vean que en este caso ya tenemos encendido los dos, el micrófono y la cámara. Si le damos aquí en entrar, entonces nos va a pedir la contraseña. ¿Cuál contraseña? La contraseña que estaba en el correo. Entonces, volvemos al correo y copiamos la contraseña. La pegamos aquí y le damos clic en entrar. Ok, dice que entré y la llamada está silenciada. O sea, mi audio está silenciado porque así lo configuró el organizador. Entonces, cuando él desactive el silencio de mi audio ya las personas me pueden escuchar. Ok, si quiero salir le doy clic en la X y ya, termina la llamada. Digamos que además de eso cerré la aplicación. Entonces, ahora quiero volver a ingresar a la reunión. Una forma de ingresar más rápidamente sería simplemente nos vamos al correo y para no tener que empezar desde cero podemos simplemente ir al enlace. Este enlace ya nos va a dirigir a esa reunión directamente. Entonces, le damos clic. Aquí escogemos con qué abrir el enlace. Sería con WebEx. Seleccionamos. Le damos siempre. Ok, y ya aquí se abrió y estamos directamente en la reunión. Ok, muy bien. Si queremos abandonar la reunión le damos a la X y le ponemos abandonar la reunión. Gracias. 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 Gracias.